Música Me ha dado la oportunidad de crecer en mi área a nivel profesional. Música Chile es el país que me decía que me daba más oportunidades, más estabilidad económica y bueno, aquí estamos. Música Emprendimiento, oportunidad, cultura, gastronomía, sabor y aprendizaje. Música Chile porque las cuatro estaciones climáticas que tiene son maravillosas y es algo que uno como venezolano nunca ha experimentado. Música Lo que más me gusta de Chile es que me ha permitido cumplir mis sueños. Me gusta caminar por las calles y ver las banderas de Chile por todas partes, los chilenos vestidos con su bandera. Me gusta de Chile el sentido de pertenencia y orgullo que tienen todos los chilenos por su país. Escribiría a Chile el sabor del merquén, su color, su historia, su gente. Su gente, me parece que han sido muy receptivos con nosotros y la verdad deseamos devolverles el favor a ustedes también. Música A Chile le agradezco la oportunidad de darme a conocer como DJ y bueno, y también ofrecerle un poco de mi música a todos los venezolanos y hacerles recordar ese pedacito de Venezuela que todos extrañan. Música Música Gracias Chile. Gracias Chile. Gracias Chile. Gracias Chile. Gracias Chile. Te pasaste. Música De este movimiento juvenil capitalista de derecha realmente me he atrevido a hacer después de ese video de por qué el resto de Latinoamérica odia a Chile que realmente no es un odio, sino que es una envidia que hay que saberla canalizar. Si la envidia dura cinco segundos es positiva porque uno lo que trata es de copiar y mejorar y eso es lo que debe hacer el resto de la juventud y el resto de los países latinoamericanos. La verdad es que creo que quiero agradecerle a la juventud chilena que yo la llamaría y la denominaría en ese movimiento de Martín Riva una juventud que se diferencia del resto y que el resto debe tratar de emular en Latinoamérica para ser mejores deberían, es una juventud desafiante, firme y digna. Y digna juventud chilena, desafiante, firme y digna juventud chilena. Entonces quiero agradecerle a esa juventud por el apoyo que le han dado a Martín Riva, a esos pensamientos que sobre todo son pensamientos que incentivan a la libertad, esos pensamientos y agradecerles por haberle dado esa apertura a mi hijo, a Martín Riva y a su canal de YouTube. Hoy es un hito, él ya tiene mil trescientos veintidós suscritos, en ese último video alrededor de cincuenta y siete mil vistas y realmente quería yo enviarle un mensaje de agradecimiento a esa juventud chilena. Lo que él incentiva y busca y admira es la libertad en Chile. Nada es perfecto, ninguno de los países son perfectos, pero hay los que más cercanos y los que mejor quieren hacer las cosas y ese es Chile en Latinoamérica definitivamente. Y en nuestro recorrido hacia la búsqueda de los cambios de dólares, estamos pasando por la Casa de la Moneda, acá vive la presidenta actual de Chile, Michelle Bachelet. Entonces, es muy bonito el lugar, muy interesante, hay muchas cosas por hacer en Chile, es un país que me gusta, no es la típica historia que te cuentan allá en Perú diciendo que en Chile todo es malo, de que son malos, de que no te tratan bien, pero es una historia inventada por gente que nunca visitó este lugar. Entonces, es realmente muy bonito poder estar acá, la gente es muy buena, hay muchas cosas interesantes por hacer, muchas cosas interesantes a dónde ir, así que no se crean la historia de que si vienes acá nadie es bueno con nosotros. Es una historia falsa, realmente Chile es un lugar muy acogedor, hace mucho frío, pero para los que somos de allá de Pucallpa es bueno eso porque de esa manera utilizamos las cazaquitas y las chompitas que tenemos ahí guardadas y nos damos un paseo por acá. En la Vergara podemos ver dos, como que dos monumentos, dos bustos de Pablo Neruda y de Gabriela Mistral, que fueron dos escritores importantes de la literatura americana, de la literatura hispanohablante y de la literatura chilena. Personalmente yo soy muy admirador de las obras de Gabriela Mistral, recuerdo que cuando era muy pequeño mi papá siempre me leía las historias, los libros que ella escribía y los poemas que ella misma redactaba, entonces es un lugar muy bonito, es un lugar muy importante para nosotros conocer acá, porque es parte de la historia de América, es parte de la historia de la literatura y nosotros encantados de poder conocerlo. Chile es mejor que Perú, renuncio a mi patria, ¡viva Chile! ¿Está renunciando a su patria en vivo? Sí, renuncio a mi patria, porque Perú no vale nada. ¿Por qué no vale nada? Porque nunca cambia Perú. Bueno, en realidad estamos no en vivo, pero estamos... Casi en vivo. Casi en vivo, acá recorriendo Santiago de Chile. ¿Cómo no fuiste conmigo a la vía, a la vía de inglés, armado? Viste que vos sos mi compañero de viaje, choto. Mirá, mirá, encontramos un robot. ¡Vamos! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Uy, me sigue! ¡Gracias! Me sigue del amor de mi vida. Juan, ¿y ella? No, si aquí había otra chilenita más. Mirá, dice, mirá esta. Mirá, mirá, mirá. Diego, mirá acá a la izquierda. Eso. Mirá, vámonos. Son más lindas las chilenas, ¿no? Guarda con las declaraciones Paraíso, Ana Paraíso Amiga Ana Paraíso Estamos llegando Al Costanera Nos reciben las hermosas chicas chilenas Chileneando con Santiago Lozano El nuevo canal Para ustedes Bueno, vamos a ingresar a Costanera Trabajo, doble turno Entonces digo, si voy a llegar Allá, imagínate las 5 de la mañana Me tengo que poner un tour de compras Y entonces bueno, la invité a mi mamá Me encontré con la señora Que es de Córdoba Un aplauso a la gente que va a saquear Chile, caramba Nunca hice un tour de compras Pero todo por seguirla Ah, usted, la responsabilidad es de su esposa Es el poder ejecutivo Yo tengo espectáculo de ver qué es O sea, encontrar buenos precios Eso La verdad que está muy bueno Muy bueno traerse todo de Chile La familia que estuvo en el barrio Mej Ahora quiere estar en un mall Deciden acercarse al que tiene mayor reputación entre ellos Amigos, queremos platicarles algo súper importante sobre Chile Que es por esto que el video se llama Un mensaje para Chile Si tú eres chileno de cualquier parte del mundo Sabrás que cada lugar, cada país Tiene cosas diferentes Y tiene mucho que ofrecer Y que nunca vas a dejar de conocer cosas nuevas Es por esto que hemos decidido Como lo hemos estado anunciando y repetido muchas veces Regresar a Chile Mucha gente comenta y pregunta ¿Por qué nos obsesionamos tanto con Chile? ¿Y por qué hablamos tanto de Chile? Y la verdad es que así como comentó Raciel Cada país tiene mucho que ofrecer Y Chile es uno de esos Tiene mucha cultura Tiene mucha comida Gente tan linda que conocer Y Chile tiene mucho que ofrecer Hacia su propia gente Y a los turistas Tiene mucha historia Y muchos lugares increíbles que conocer Así que cuando fuimos ya hace nueve meses a Chile Que estuvimos ahí por primera vez Nos encantó el pan La comida La comida en general Los postres Los dulces Los lugares de Chile La gente Todo era increíble Todo fue increíble Entonces queremos responderle a toda esa gente Que preguntaba Y que nos ponía en los comentarios Que por qué nos gusta tanto Chile Por qué nos quedamos como obsesionados con Chile Queremos responderle a toda esa gente Que nos ha puesto en los comentarios Que nos ha dicho Por qué nos gusta tanto Chile Por qué no Por qué nos quedamos obsesionados con Chile Y pues realmente esa es la respuesta Todo lo que les acabo de decir Es por eso que nos gusta tanto Chile Entonces nos enamoramos totalmente del país Porque nosotros pensamos O bueno Eso es lo que pensamos nosotros Que cada vez que recuerdas Es como volver a vivir Y entonces Por qué no regresar al lugar que te hizo feliz Y es por esto que vamos a volver otra vez a Chile Ante toda esta conciencia que los mexicanos hemos adquirido recientemente Sobre los países del continente Solo cabe una pregunta ¿Existe a alguien al sur de nuestras fronteras que nos caiga bien? Bueno Al parecer Sucede que el pueblo más detestado de Latinoamérica Es el único que nos cae bien a los mexicanos Más por razones que tienen que ver con nosotros mismos Que con ellos Los chilenos Los chilenos Los mexicanos solemos pensar con mucha frecuencia Que los argentinos agotan nuestra paciencia En los mismos 10 minutos que el venezolano acaba con nuestra empatía y tolerancia Nos damos cuenta que el peruano nos quita la sonrisa de la cara Que el colombiano nos empalaga Y que los uruguayos nos confunden No sabemos que son y como se comen Ante la invasión sudamericana Los mexicanos descubrimos Que los venezolanos sudan mayonesa Que los peruanos y los argentinos nos sacan ronchas Que nos molesta sobremanera El argentino igualado Y el peruano impertinente Fue entonces Que entre tanta desolación Surgió una presencia Eran sudamericanos Pero eran como nosotros Discretos Respetuosos Sabían guardar su distancia Tenían formas de cortesía que nosotros valoramos Ni igualados Ni impertinentes No hacen escándalo Ni pretenden llamar la atención Como los argentinos Venezolanos y colombianos Hablan Escuchan y te permiten hablar Están muy lejos De la verborragia grosera Que padecen los otros sudamericanos Los chilenos nos gustan Porque son como los mexicanos Sobre todo los mexicanos del centro Somos graves Somos serios Somos estoicos El chileno El chileno Como nosotros También es nacionalista Clasista Debo admitirlo Y como nosotros Se asume como guerrero Como nosotros Ama el ritual militar Y como nosotros Puede ser altamente efectivo Y letal El chileno Como nosotros Sabe guardar silencio Y sabe respetar Las jerarquías De la edad Del organigrama O de la educación El chileno Es odiado Y temido También excluido Y vituperado Es señalado Pero también Envidiado Y todo Por atreverse A ser el mismo ¿Qué nos recuerda Esta situación Mexicanos? De hecho Las visitas De estos turistas A nuestro país Ha aumentado Casi un 30% Respecto de 2011 Solo El año pasado La temporada Trajo a casi 44 mil turistas Extranjeros Provenientes De Brasil Argentina Y Europa Creo que es el mejor lugar Que hay para pescar En América Latina Por la calidad De la neve Principalmente Y también A distancia Es muy cerca De São Paulo Nosotros tenemos Algunos amigos Que habían Vindo para acá En Vale Nevado Y viemos Estamos adorando Son una familia Mi marido Nos dividimos un poco Neste momento Pero cuando juega Chile Yo hago barra por Chile Cuando juega Brasil Por Brasil Viajar al Chile Es mergulhar En un mundo De varias paisagens Y caprichos Da natureza Múltiplos atractivos Se concentram Neste longo E estreito País Cheio de contrastes Que oferece Ao turista Segurança Uma natureza Que comove E excelentes Serviços Lhe convidamos A descobrir O Chile Um destino Ideal Para passageiros De turismo De férias Aventura De interesses Especiais Ou Ainda Para receber A grupos De incentivos E convenções A porta de entrada Ao Chile É a sua capital Santiago Com mais de 5 milhões De habitantes Esta cosmopolita cidade Se caracteriza Por uma arquitetura Moderna E atrativa Em bairros surgidos Com o crescente Desenvolvimento econômico Das últimas décadas Construções Que convivem Em harmonia Com edifícios Coloniais E do século XIX Santiago É uma cidade De variada oferta E muito importante Segura E com uma Ampla rede de metrô Bairros gastronômicos Modernos centros comerciais Boa infraestrutura E avançadas Obras de engenharia Aqui estou Em Na barberia De meu amigo Francis Descaribe Dominicano Aqui em Chile Em o melhor País De Latinoamérica Que nos abre Los braços De Sudamérica No me sacan Ni a palo Ni a palo Lo sacan aqui E tem que ser agradecidos E gratos Con este país Si ou não? Si mesmo é Así mesmo é E miren Así Miren Quiero que vean Esta belleza Por favor Miren Aqui na barberia El escudo Chile Es increíble Chile Parece Esta parte Parece a Bélgica A Bruselas Al parlamento Bélgico Miren Miren No que hay Chile Ustedes piensan Que este Calle Chile No Están Equivocados Acá Nosotros Estamos En el nuevo País Bendecido Por Dios Chile Verdad Que Chile Un país Bendecido Por Dios Si o no Hermana Muy bendecido Porque está Muy bueno Está muy bueno Y a Paraguay Cuando nos va a tocar Muy pronto Muy pronto En el año 2030 Miren lo que es Chile Amigos Y amigas Ustedes piensan Que estamos En la calle Chile No Eso no Recuerda A Chile Y a Edo La ciudad De Val Paraíso Un almuerzo Acá Cuesta Entre 30 A 70 Dólares Por persona Allá Está El muelle De Chile Es Impresionante Pero es De verdad Estamos Viendo Las maravillas De Dios Lo que Dios Pueda hacer Cuando bendice A una nación Nueva Chile bendecido por Dios. Chile tiene el nivel de vida más alto en América Latina con una renta por cápita de 18 mil dólares por habitante y solamente falta apenas 2 mil dólares para gastar los 20 mil dólares por habitante. Para no ir lejos, Chile produce lo que produce Corea del Sur. Corea del Sur produce 18 mil dólares por habitante y también Chile. Así es, mía 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 mía. Miren la bandera chilena para que la gente no digan que es solamente calle Palma. Este es Chile, miren amigos y amigas. Estamos en Chile, estamos en Chile. I love Chile. I mean, the people there are absolutely incredible. You know, you can go skiing and surfing in the same day. It's fantastic. Chilean economy, I hear it's the strongest in South America. Of course, it's modeled after our very own. We taught them well. It's a nice, long, it's a long country. You know, it's like an obelisk. It's like a symbol of power, you know, like a phallic, pure, raw energy, life energy, you know. Those nights up on the San Cristobal Hill, overlooking the city and its lights with that beautiful fog. So romantic. What do I know about Chile? Uh, who cares? Immigrants are vital to the growth of this country, okay? We need them, you know. Well, as long as they don't marry my daughter, you know what I'm saying? We're so xenophobic, in general, as a society. Why not be xenomaniacs? Why not take all the foreign stuff and gobble it in and have sex with it? Or, hace una broma? Para ayudarle a saber que han hecho una broma, hagan un, ellos hacen un sonido, como, ah, ah, me entiende? O, ah, o, no sé, o, como, está bueno los porotos, ah, no sé qué, no sé qué significa. Pero me encanta y me ayudaba cuando no sabía si estaban bromeando. Podía reírme, por reírme nomás, porque yo sabía que ellos estaban tratando de hacerse una broma y, no sé, es muy, es muy divertido, me encanta. Ah, ¿qué más sobre la cultura de Chile? Bueno, esa es una cosa importante, son muy amables, cariñosos. Ah, bueno, por ejemplo, cuando entra a una casa de, de un chileno, siempre van a ofrecerle una bebida o un pancito, algo así. Y eso es algo que me impresionó mucho, porque en los estados, las personas, bueno, son amables, pero no son así. No van a ofrecerle nada, ah, y yo trato de, de hacer cosas así más en mi vida, ah, ofrecerme, no sé, para, no, prestar servicio a la, a la gente cuando entre a mi casa o en cualquier otro momento. Y eso viene de, de mi experiencia serviendo una misión, ah, en, en, en Chile. Entonces, me encanta la Coca-Cola de Chile, pero aquí en los estados no. Pero sí, la comida en general de Chile me gusta mucho, es, es muy diferente, pero divertido y, es muy rico, sí. Ah, fue súper divertido estar en Chile durante la Copa América, ah, porque nunca había visto un, un país, como todo un país, ah, celebrar después de, de ganar en, en algo. Pero, como en los estados, cuando el, el, el Super Bowl está ahí, o, o el básquet, o, cualquier otra cosa, béisbol, ah, las personas no se animan tanto como las personas en Chile hacen, ah, como las personas en Chile están cuando, cuando, ah, la, la selección de Chile gana. Ah, especialmente en la Copa América contra Argentina, fue súper bueno, los pobres argentinos, ah, pero fue súper genial porque Chile, por fin tiene, como ellos tienen un equipo que, que, no sé, tiene la oportunidad a ganar mucho más en, en el futuro y estoy súper animado para verlo. Ah, sí, Alexis Sánchez, viral, ah, el pitbull, fue súper entretenido porque antes no me gustaba el, el fútbol, solamente el fútbol americano, pero ahora me encanta, me encanta verlo. Mi hermano, el, 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 mi hermanito chico, a él le gusta jugar FIFA y me encanta jugar con él y cuando, cuando estoy jugando con él, él siempre está jugando con Barcelona y yo siempre, ah, tengo que seleccionar Chile, es la selección de Chile porque, no sé, da mi corazón. Así que, no, es súper divertido, me encanta el fútbol de Chile. Así que, no, es súper divertido.